Bueno, y estamos con Gustavo González. ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, ¿y qué abanico? ¿Qué le pasa a Carrió? Dice que ahora hay un complot en su contra. ¿Qué sucedió? ¿A qué se debe esa diferencia ahora? Nosotros hace un tiempo habíamos dicho que había algunas operaciones dando vueltas en las redes sociales. Había una denuncia en contra de ella por enriquecimiento ilícito. ¿Qué se cerró esa causa? Se cerró porque la persona que se había presentado al final dijo que le pagaron 1.500 pesos, era un albañil desocupado, dijo que le pagaron 1.500 pesos por iniciar la causa y no sabía quién lo llevó. Un tal Adán González lo subió a un auto y lo llevó a hacer esa presentación. Como el juez lo llamó, no fue ninguna de las dos veces a ratificar la denuncia, lo fue a buscar la fuerza pública y ahí dijo eso, entonces el juez termina desestimando eso por inexistencia de delito. Ah, bien. Entonces, Carrió, que ya viene denunciando a Lorenzetti, que la semana pasada inclusive denunciaba a algunos sectores del gobierno, salvando a Mauricio Macri, dijo ella, algunos sectores del gobierno que estaban amparando a Anima Fernández, a Julio De Vido. Sí, que dice que hay, ¿no? Hay un acuerdo para... Hay un acuerdo para... Para ayudar a De Vido. Lo cierto es que el... Esto... O sea, Carrió denuncia a Lorenzetti que quiere ser vicepresidente, que quiere ser presidente de la nación en una especie de golpe cívico. Esto no tiene asidero, no tiene razón, es ilógico, no tiene fundamentación. Hay una línea sucesoria, la vicepresidenta, el presidente, la vicepresidenta de la nación, el presidente de la Cámara de Diputados. Esto es ilógico. Digo, estas son las cosas que cuando uno escucha Carrió con muchas denuncias comprobadas, fehacientes, documentadas, planteadas en el foro judicial, cuando acompañada de Fernando Sánchez, en otro momento acompañada de Ocaña, y que han tenido camino, que han avanzado, entonces uno dice, ahí hay una Carrió que se interesa, que presenta por la documentada. Después hay otra Carrió, que es esta Carrió, la Carrió que dice Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quiere hacer un golpe cívico para ser el presidente de la Argentina. Tiene asidero eso. Bueno, Carrió es todo, ¿no? Perdón, Sándalo. Digamos, es todo. Es todo. Esa parte de denuncia, con pruebas, que genera lo que genera, y bueno, también esta parte, lo digo con respeto, pero inestable, en donde parecen cosas que son fuertes. Igual siempre marca esta diferencia de que lo despega a Mauricio Macri, ¿no? Sí, sí. De cualquier situación, siempre despega al presidente y ataca al resto. Sí, sí. Como el formato de ese gabinete, a ella no le cierra. Sí, lo que pasa es que algunas acusaciones, pegándole a Rivas, por ejemplo, el titular de la AFI, la que era la vieja SIDE, ¿no? Este, la Agencia Federal de Investigaciones, es un amigo del presidente Macri. Digo, en la provincia de Buenos Aires, pegándole al ministro de Seguridad, le pega a Vidal. Sí, sí. Es como que no va derecho a él, pero sí demasiado cerca. Claro, de alguna forma, digo, porque aparte son todos funcionarios, tanto en la provincia como en la nación, que fueron puestos por el presidente y la gobernadora. Sí, sí, sí. Y la oposición, ¿cómo está, Gustavo? Bueno, entonces... ¿Te está conformando? Sí, entonces, uno puede decir, hay un acierto ahí de Vidal que dijo, a Carrió no le quiere la provincia de Buenos Aires y Carrió está disputando capital federal. Sí. Ahora, perdón, ¿no? Pero sigo con esta línea de lo que plantea Sandra y por dónde vas, Gustavo. Sí, sí. Carrió, digamos, lo pienso, a Vidal no la necesita, tiene una buena imagen. Sí, sí. Y esto lo planteó... Lo podés rebatir, obviamente, ¿no? Digo, Carrió... Estás pensando en voz alta. Claro, exactamente. Y Vidal no la necesita y Macri, no digo que la necesite de forma literal, pero prefiere no tenerla en contra. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la tiene ahí, Es una sociedad política. Ella, Carrió, está pidiendo por Toti Flores otra vez cuando hubo un acto de inauguración de... En La Matanza estuvo Toti Flores ahí en las imágenes con Magario, que se peleó con Dietrich en público y en nuestro transporte, ¿no? Presidente de la Nación Macri. Magario es la intendenta de La Matanza. Entonces, ella está pidiendo por Toti Flores que integre las listas, estimo de diputado nacional, por la provincia de Buenos Aires y algunos más. Pero, digo, Cambiemos tiene tres patas, ¿no? El PRO, el radicalismo y la coalición cívica, o Carrió sería. Sí. Carrió. Carrió y algunos más. Lo interesante de estos dos, si ustedes quieren, para ver eso, es que tanto en Nación, en Nación los radicales cobraron un poco más. Cobraron impuestos políticos en lugares, en ministerios. En la provincia de Buenos Aires, lo único que tiene es un ministerio de Ciencia y Tecnología, que era el viejo ministerio de la Producción, partido en dos, porque era el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, muy chiquito, el más chico de la provincia de Buenos Aires y el que tiene menos competencia de todos. Bueno, lo único que cobraron, tiene el vicegobernador. En presidencia uno dice, no, no tienen ni el presidente ni el vicepresidente. Pero tienen muchos intendentes, es el primer partido de la Argentina moderna creado por allá por la Revolución del Parque en 1890 el radicalismo. Entonces, tiene mucha presencia a nivel territorial en todo el país. Pero uno ve que en la provincia de Buenos Aires no han cobrado en términos políticos. No tienen muchos legisladores. Bueno, entonces ahora el radicalismo, digo, la otra vez vieron que trajimos la lapicera electoral. Ahora el radicalismo está batallando, está pidiendo lugares. Que ellos, Ricardo Alfonsín, todo, le van a pedir a Daniel Salvador en la provincia de Buenos Aires, lugares en las listas, lugares a salir. No, el número 25 diputado nacional. Lugares a salir entre los 10, los 11, los 12. Lo que pasa es que la sensación de afuera es que si no lo consiguieron antes, cuando cambiemos no era gobierno, ¿ahora? Sí, lo que pasa es que, bueno, y voy a esto, cierro con esto. Entonces, uno ve que de los tres socios, el más chiquitito es la coalición cívica. Claro. Si no, no es la que tiene mayor presencia pública. Claro. Después, por supuesto, está Macri. Pero el radicalismo, uno no lo escucha a Sanz, ¿sí? Batallando, viendo lugares, cada tanto se reúne con el presidente de la nación. No tiene ningún cargo, dejó de ser senador nacional. Sí. Todos siempre dijeron que él quería ser jefe de gabinete y que Macri no lo puso. Que lo puso jefe de gabinete nacional, que lo puso a Peña. Este, pero entonces uno ve que el, 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 el de los tres socios, el socio más chiquito, que sería la coalición cívica, que sería Carrió. Es el que más ruido hace. Es el que más ruido hace. Bueno, pero tiene que ver con el perfil. Tiene que ver con el perfil de Carrió. Digamos, obviamente, porque Sanz tiene otro perfil muy diferente. Los radicales, que tiene otro perfil. Carrió, totalmente diferente. Tiene otro perfil. Bueno, Carrió se fue del radicalismo. Está bien. Tiene otro perfil. Porque no encajaba, si vos querés, como decimos, en los cánones. Claro. Tradicional. Alfonsín, que, que, que por ahí, rompe un poquito con esos canones, pero, pero también, no, no, no llega a ser el perfil de Carrió. No, no, no. Inclusive, ni cerca. Caritas Torbiza también se fue del radicalismo. También. Digo, si uno mira el radicalismo, este, no me van a gustar los radicales, lo que voy a decir, pero el radicalismo no tiene figuras mujeres. Vos mirá el radicalismo, no hay figuras mujeres. Vos mirá una mesa de la Convención Nacional de Radicalismo, no me van a encontrar mujeres. Sí. Entonces, bueno, justo, las dos mujeres fuera del radicalismo se fueron. Sí, 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 sí. El peronismo es otra cosa, ¿no? Digo, tiene mujeres, bueno, Cristina Fernández y Kirchner, y siempre construidos, o sea, construidos, o sea, co-construidos a partir de una figura de Vita. Claro, tal cual. Gustavo, y el tema de Randazzo, bueno, ahora estaba leyendo que en las últimas horas, Stolbizer había dicho que no hay acuerdo a Stolbizer-Maza con Randazzo. No, 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 de hecho, los que se fueron, Daer, por ejemplo, el de ATSA, uno de los jefes, claro, de la CGT, se fueron por, ellos dicen por Stolbizer, digo, porque no es peronismo, entonces dicen, Massa está girando hacia un lugar, entonces hay que reconstituir el peronismo y pelearlo adentro de eso, y por eso fue. Por eso, bueno, Felipe Solá se le iba a decir, estuve pensando, pero me quedo, y Facundo Moyano se le iba a decir, este, no me mueven las encuestas, y me quedo, con Massa, Y Felipe Solá también. Facundo, el hijo de Hugo, el diputado nacional, ¿no? El de los peajes, el que, este, se lo ha vinculado sentimentalmente, claro, con Susana Giles. Y que dicen que en cualquier momento blanquea. Y pues. ¿El qué? El romance. ¿De qué? De Facundo Moyano. Pero por favor. Con la Susi. Por favor, Sandra. Por favor. Estamos al aire. Claro. Bueno, no creen la farándula. Por favor. Por favor. Lo va a sorprender, lo va a sorprender. Bueno. Hay una diferencia de edad. Pero. No, no está bien, no está bien. No importa, en este caso no importa, ya hubo tantos ahí acercamientos, además, ¿de qué se sorprende? De la edad. No voy a emitir comentarios. Moria con Otavis, en su momento. Ya lo dije todo. Por favor, no me diga por favor. ¿Es así? No voy a emitir comentarios. No voy a emitir juicio. Bueno, y en torno a Randazzo, me asomo y no me asomo. Todavía está ahí como... Sí, no sé si hay unas imágenes... Hay unas boletas. Sí, a ver si las podemos ver. A ver si las podemos ver, que tiene que ver un poco con... Claro. Nosotros venimos diciendo que los diputados nacionales duran cuatro años, ¿sí? La Cámara de Diputados de la Nación se renueva por mitad de... La Cámara de Senadores después de la reforma de antes duraban nueve años, la Cámara de Senadores Nacionales duran seis años y se renuevan por tercio. Nosotros votamos, en este momento vamos a votar senadores nacionales. Linares, el que está ahí, fue en la fórmula Bina Morandini. Biner salió segundo en esa elección del 2011. Sí. Es el tercer senador que entró, ¿sí? Y los dos senadores por la mayoría del Frente para la Victoria, Cristina Presidenta salió, ¿se acuerdan? Con el 54%. Biner alcanzó el 17 y punto y pico. Aníbal Fernández y María Laura Dijamón. Como Aníbal Fernández después entró como funcionario de la Nación, dejó su lugar y ahora el actual es el suplente, Juan Manuel Abad Medina, que es el actual senador nacional. Esos son los tres, ¿no?, por la Provincia de Buenos Aires. Bien. Entonces, ¿a qué estoy yendo? Cuando nosotros votamos hace seis años, la lista de senadores iba acompañada de la lista de presidentes. ¿Está bien? Sí, sí. Esta vez no. Esta es la lista de senadores nacionales, con la lista de diputados, con la lista de concejales. ¿Está bien? Bien. Entonces, la gran pregunta, que no la vamos a hablar acá, la podemos llegar a discutir, es ¿qué vota la gente? ¿Si vota partidos o si vota candidatos? Entonces, ahí tenemos otra... Fíjense, Alfonsín, bueno, viene a la candidata a presidente, Kirchner, Cristina, la candidata a presidente, y la de abajo es Dual, de candidata a presidente. Al lado de Alfonsín está Pepe Scioli. Pepe Scioli, esto es Argentina, había hecho un acuerdo en ese momento con De Narváez, y era el candidato a senador. Y De Narváez era el candidato a gobernador por esa lista. ¿Está bien? Bueno, ahí está Aníbal Fernández, dice. Y en la lista de abajo, Dualde con Das Neves, y Baciche Dualde como candidato a senador. Bueno, esas son las cuatro boletas. Entonces, en ese momento, acá la gran pregunta que uno siempre se hace en términos de estrategia política, pensando en cuánto oscuro, ¿quién tracciona? Si lo que tracciona es... El partido. Claro, el partido. ¿Qué porción de la boleta sábana tracciona? Entonces, ahí lo que uno veía, las grandes fotos tenían que ver con los candidatos a presidente, porque eran los más conocidos. Entonces, la pregunta es, la gente, ¿cuándo vota? ¿Qué cosa vota? ¿Vota caras, barranombres o vota partidos? En realidad, una respuesta rápida que se me viene es que la gente va a terminar votando partidos, porque no conoce a todos los candidatos. Pero así a Maza, por ejemplo. Sí a Cristina Fernández. Claro, sí como a los mayores líderes. Claro, pero por eso. Entonces, la gran discusión que hay ahora en todas las mediciones de las encuestadoras es, cuando me dís, ¿qué me dís? Si vos me dís partido, el cambio sale tercero. Porque la gente conoce más a Maza, a Margarita Stolbizer, a Cristina y a Randazzo. ¿Quién conoce a Bullrich? Digo, esto de las fotos, ahora que nosotros nos mostramos. Bueno, ¿cómo es la cara de Manes? La gente no lo conoce a Manes. A Bullrich. A Gladys González, que sería también candidata a diputada nacional, porque también hemos... Entonces, si la gente vota... Perdón. Si la gente vota caras barra nombres, que es lo que se piensa que está votando la gente, separándose de ese voto tradicional partidario, ideologizado, la gente vota más a lo que conoce. ¿Está bien? Aquel que más o menos lo conoce y que lo ha visto en televisión y que, digo, lo ha escuchado, escuchó a Carrió, le conoce sus pros y sus cosas a favor. Sí, sí. Entonces, si uno dice, si yo hago una encuesta y pregunto por nombres, los candidatos de Cambiemos están en tercero. Si yo hago una encuesta y pregunto por partidos, ahí Cambiemos están entre los primeros. Claro. Entonces, la gran pregunta... Entonces, cuando Vidal se saca encima a Carrió de la provincia de Buenos Aires, y Carrió termina como candidato en la ciudad de Buenos Aires, se encuentra con que no tiene un candidato. Porque Facundo Manes, el neurocirujano que oprió a Cristina, que tiene el radicalismo, aunque dicen que los radicales lo reconocen como propio, no es una persona reconocida. Por más que lo han tratado de hacer... Sí, de difundirlo, ¿no? Es conocido más en La Plata que... Pero no está instalado en la ciudad. No, no, no. No, 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 no. Gladie González tampoco, ahora la titulada de Acumar, ¿no? Sí. De la cuenca Matanza-Rochuela, tampoco está instalada. Bullrich, el ministro de Educación de la Nación, tampoco está instalado. Entonces, Cambiemos, ahí tiene un problema. Bueno, pero Bullrich es el nombre más fuerte. Sí. Por lo menos es el que genera más impacto, me parece. Sí, de los tres, sí, quizás sí. También, ahí uno puede encontrar algunas raíces, ¿sí? De la disputa Gobierno Nacional barra Gobierno Provincial, barra Docentes. Sí, sí, sí. Sí, sí. En una instalación... Ahora, Gustavo, es interesante lo que planteás. En este caso puntual, donde es un año donde vamos a elegir legisladores, puede pasar que la gente realmente no tenga la posibilidad de conocer a los candidatos y diga, bueno, a ver, hasta acá. Sigo con Cambiemos, porque me gusta la cabeza, que es el Gobierno Nacional. Lo mismo puede pasar en la provincia de Buenos Aires. O quiero un cambio en cuanto a las leyes, entonces prefiero que no tenga mayoría Cambiemos y buscamos otro... Sí, sí. Es como medio difícil para encontrar una respuesta. No, es bastante complicado, porque en el voto, toda la serie histórica que uno puede hacer de las elecciones, lo que encuentra es que generalmente el voto ejecutivo, cuando tiene que votar presidente o gobernador, tiende a establecerse sobre los partidos tradicionales y el voto legislativo se encuentra, en este tipo de elecciones, se encuentra con un voto más disperso, que tienda a establecerse en otros partidos minoritarios. Entonces, el gran problema para Cambiemos, por eso el timbreo. Entonces, ¿por qué? Por más que sea uno diga, bueno, es una buena estrategia en términos políticos, de acercamiento, de lo... La verdad, digo, es lo que quiere ahí Cambiemos, como partido político, es un acercamiento con el ciudadano, romper esta idea de la verticalidad y la diferencia, la distancia entre el gobernante y el ciudadano común, pero también salir a la calle, acercar, que nos conozcan, que el encuentro con Cambiemos, digo, porque no tiene persona. Entonces, la charla del principio, el PRO, ¿le va a abrir las listas a los radicales? La verdad que el PRO no tiene tantas figuras fuertes, no tiene tanta gente conocida. Claro, como que lo estaría necesitando. Y hoy por hoy, la sensación da que los radicales tienen... Yo, Ricardo Alcuncín, es una persona muy conocida, muy instalada en la sociedad, muy instalada en la sociedad. Entonces, como figura, pero fíjense lo interesante que cuando el PRO habla de cuáles serían los candidatos, no la de Ricardo Alcuncín. El radicalismo aparece ninguneado, dejado de lado, no dentro de la conversación de la mesa chica. Por eso quizás también nosotros presentábamos al principio la nota de Ricardo Alcuncín haciendo como una autocrítica y esta necesidad de recuperar la confianza de la sociedad en Cambiemos. Hablaba en general en Cambiemos, con modificaciones en algunas políticas. Bueno, por ahí eso de marcar un territorio respecto a ellos están incluidos en Cambiemos, pero tenemos diferencias, tenga que ver con esto también. Sí, sí, sí. Tengo, digo, con salir a decir algo, salir a decir algo que no rompa el espacio. porque recordemos que en el radicalismo había dos posturas. Una era ir con Maza y otra era ir con Macri. Bueno, la postura de ir con Maza, esa perdió Cobos. Claro. Esa postura del ex gobernador de la provincia de Mendoza y ex vicepresidente de la Nación Cristina. Esa postura, entonces la postura que ganó, entonces, el radicalismo también hay una disputa hacia adentro, hasta qué lugar no criticar abiertamente, no solamente que no nos incluyen en las listas y no en los lugares, sino las políticas. Claro. De la política de derechos humanos, por ejemplo, que otra vez lo charlábamos acá. Entonces, cerrando, el Cambiemos tiene un problema porque uno mapea la oposición, Margarita Solví, Maza Randazzo, Cristina Fernández Kirchner, Inza Urralde. Magari no es tan conocida, Inza Urralde sí es conocida, por Jessica Sirio volviendo a la parándula, pero también es muy conocida y está instalada. Y del lado del Cambiemos, bueno, es un interrogante, entonces lo que trata de hacer Cambiemos es instalar el sello, que tampoco está tan instalado, instalar el sello, instalar el partido, entonces uno, lo que se espera es una foto, pero grande, Cambiemos, porque Vidal no es candidata y no puede ir en la lista. No, 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 claro. Y no puede ir en la lista. Sí, sí, sí. Entonces ahí está el interrogante, ¿qué cosa va a votar la gente en el cuarto oscuro?